Bienvenidos conquistadores de videojuegos. Hoy hablaremos de tiendas Game. Imagínate una época en la que la emoción de recibir un juego nuevo era palpable, donde la anticipación de deslizar el disco en la consola y escuchar el clic satisfactorio de la caja al abrirla, era una experiencia compartida por muchos. Desde 1986, Game ha sido un faro para los entusiastas de los videojuegos, ofreciendo no solo juegos, sino recuerdos y momentos de alegría. En los últimos tiempos, Game ha navegado por aguas turbulentas, enfrentando controversias y desafíos que han probado su resiliencia. Pero como un faro en la tormenta, Game ha respondido con firmeza y claridad a los rumores y preocupaciones de sus leales clientes. ¿Game dejará de vender juegos físicos en el Reino Unido? Esta pregunta resonó en la comunidad, generando un torbellino de especulaciones. Los informes no oficiales sugerían un cambio radical en la estrategia de Game, lo que podría haber significado el fin de una era para los juegos físicos. Pero entonces, como un rayo de luz a través de las nubes oscuras, Game respondió con una negación rotunda. Los reporteros de Eurogamer buscaron la verdad y encontraron que Game se mantiene firme en su compromiso con los juegos físicos, ofreciendo una amplia gama de juegos, tanto en tiendas físicas como en línea. La pasión por los juegos físicos sigue viva y latente en Game, y la tienda asegura que continuará apoyando este mercado que tantos atesoran. La noticia de que el informe era falso trajo un suspiro colectivo de alivio. Game no solo había desmentido los rumores, sino que había reafirmado su dedicación a los jugadores y a la experiencia tangible de los videojuegos. Esta confirmación oficial disipó los temores y reforzó la confianza en una marca que ha sido un pilar de la comunidad de jugadores durante décadas. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que sostengan un juego de Game en sus manos, recuerden que es más que un simple objeto, es un símbolo de resistencia, de pasión y de la promesa de que la magia del formato físico continuará por muchos años más. ¿Qué opinan de esta noticia? Estoy deseando leer sus comentarios y compartir este momento de celebración con todos ustedes. ¡Viva la magia de los videojuegos!